Un ska para la gente que goza de esa música proveniente de la hermosa Jamaica. Esto es que prende y dice más o menos así. Un ska para la gente que goza de esa música proveniente de la hermosa Jamaica. Un ska para la gente que goza de esa música proveniente de la hermosa Jamaica. Un ska para la gente que goza de esa música proveniente de la hermosa Jamaica. Se va donde tiene la buena vida A 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 la buena vida Hay mucho que recuperar Miren que ademas Siempre a Dios nos pertenece También nos preocupa Los momentos monjes que aprecian El ruido Con nuestros corazones Vemos los vanes Cruzando Miren todos los que te preocupan Un poquito de los banditos que me cae a la luz Un poquito, bailando todos los banditos acá Y escucho que descubrirá ¡Van y paguen en la guitarra! Una rueda ya me toca a la luz de mi frente A toda la gente conciente y cliente Que le me quiero del dedo al lajo Y me gasta la de sin paso Antes de la llave ya me toca a la luz de mi frente Una prueba libre del ambiente Una llamarada de la gente Vamos a seguir bandallada A ver cómo andan acá ¡Van y paguen en la guitarra!